hola qué tal amigos cómo están somos celeste y álex y somos una familia de cuatro faltan esos dos nenes que se vinieron a vivir a canadá y queremos ayudarles con estos vídeos para que puedan encontrar trabajo puedan venir a canadá y disfrutar de este clima congelado así es amigos este vídeo va a estar muy interesante ya que la intención es que puedan saber cómo poder aplicar a trabajos desde su país en los cuales pueden tener alguna oportunidad para poder venir a este hermoso lugar entonces en este vídeo en particular les vamos a enseñar el paso a paso qué página entrar cómo hacer su currículum su cover letter dónde mandarlas qué información deben de tener para poder aplicar y ustedes tengan la oportunidad de venir a este país por medio de trabajo nosotros vinimos de otra manera pero la opción del trabajo es la que muchos de nosotros nos hubiera gustado venir entonces ustedes aprovechenlo y si les gusta este vídeo y les interesa este tipo de contenido suscríbanse al canal síganos en nuestras redes sociales y denle like y compartan por favor para que podamos seguir haciendo material como este ya que nos gusta ayudar a las personas para que conozcan un poco más sobre los procesos y para para todas las familias que quieren venir estamos aquí en la página de job bank ahora afortunadamente hicieron una separación con todos los empleos donde los empleadores solicitaron un lm ya que aquí aparece labor market impact assessment esto realmente es un permiso que tienen que solicitar las empresas para poder contratar a alguien que no es ciudadano o residente en canadá entonces todos los que quieran contratar a extranjeros una persona aquí en canadá tiene que sacar este permiso que al final de cuentas es comprobar que han intentado buscar o encontrar a un empleado aquí dentro de canadá y no lo han logrado aquí nos aparece que actualmente hay cuatro casi cuatro mil trabajos sin embargo a pesar de que hay muchos otros vídeos donde dicen que todos están disponibles les voy a decir no hay tantos trabajos aquí les voy a enseñar cómo buscarlos y se den cuenta cuáles y cuáles no podrían ustedes aplicar cuando llegan a esta página de todos modos la liga la voy a poner la descripción tienen que seleccionar la parte que dice aquí buscar sin embargo también está en español la voy a poner aquí en español se encuentra un nuevo empleo en canadá vamos a buscar es de estas ofertas cuáles ustedes podrían encontrar en este caso hay muchísimos resultados ustedes los pueden filtrar por la provincia donde quisieran ir sin embargo aquí se pueden dar cuenta que cuál es el idioma que se va a trabajar que deben de tener ese trabajo hay inglés y francés aunque digan que aquí en canadá pueden encontrar trabajo sin el idioma es uno en mil los los trabajos que van a encontrar que no les van a pedir que tengan uno de estos dos idiomas entonces lo primero que tienen que hacer es tener al menos el básico porque tienen que saber pedir instrucciones pasar la entrevista de trabajo que casi todas se las van a hacer en el idioma de inglés o francés y como se dan cuenta aquí casi el 95 por ciento son en inglés entonces por ejemplo vamos a buscar alguien de la construcción que son muchos de nuestros seguidores o las personas que me han contactado me han pedido acerca de construcción entonces aquí voy a poner de construcción en general voy a pedir en canadá los trabajos que hay de construcción y aquí me van a aparecer muchas opciones yo ya había entrado a buscar aquí algunos trabajos para ver algunos ejemplos y voy a seleccionar todos estos pero los voy a abrir una nueva hoja para que podamos entrar a revisar cada uno de ellos aquí en la parte de arriba voy a empezar con ese trabajo lo primero que les recomiendo que hagan es que vayan la parte de abajo donde dice quién puede aplicar en este caso dice solamente aplica este trabajo si eres un ciudadano canadiense o un residente permanente si tú no tienes un permiso de trabajo no apliquen a él no es algo que por default aparezca aquí es algo que el empleador solicitó no quiere contratar a personas que no tengan un permiso de trabajo y estén actualmente en canadá entonces no pierden el tiempo con estos yo diría que se enfoquen en los que se iban a contratar les podrían podrían decir bueno entonces porque están pidiendo este un permiso para contratar extranjeros lo que pasa es que hay muchas personas digamos como un ejemplo yo estudiante vengo vengo aquí a canadá y el momento en que vengo a canadá tengo un permiso de trabajo al finalizar mis estudios pero solamente es por cierto tiempo entonces si yo ya estoy a seis meses de irme aún tengo un permiso de trabajo pero la única manera en que me pueda quedar en canadá y extender ese permiso es si el empleador tiene un labor market impact assessment un lm ya entonces estas empresas que no quieren a alguien de fuera que solamente quieren alguien de dentro están buscando este tipo de personas que tienen ya un permiso para trabajar dentro de canadá pero que están próximos a vencer en este caso vean encontré este trabajo de construcción laboral que está en mountain new brunswick están buscando 20 personas para trabajar 20 dólares la hora es permanente por el momento tiempo completo y quieren empezar ya en tres meses más yo les diría aquí todos los que quisieran trabajar en el campo de la construcción esta es una muy buena oportunidad está bien el pago 20 dólares para entrar como un trabajador de la construcción y son 20 vacantes y esta empresa si está contratando a personas que son del extranjero entonces aquí nos aparece este empleador acepta aplicaciones de ciudadanos canadienses residentes aquí en canadá y también de otros candidatos que pueden o no tener un permiso de trabajo entonces todos los que están fuera del país si pueden aplicar a este empleo en este ejemplo nos dice quiere saber cómo aplicar ok entonces vamos a aplicar aquí mostrar cómo aplicar y nos aparece que mandemos un correo entonces aquí donde deberían de empezar a mandar sus solicitudes para poder trabajar y cómo que es lo que deben de poner en este en este correo que van a mandar ahorita les voy a enseñar todo el listado de documentos que deben de mandar y también la información aquí hay otro por ejemplo este es en su rey british columbia 21 dólares la hora y solamente hay dos vacantes y quieren que empiecen lo antes posible entonces por favor amigos todos los que estén interesados y tengan experiencia en este campo hay aquí ejemplos de que si hay empleos a los que pueden aplicar bueno en esta parte les voy a pasar aquí el cover letter un formato para que lo puedan hacer y también un formatito que les podría ayudar si no tienen aún su resumen o su hoja de vida y se los voy a poner también la liga para que lo puedan descargar lo puedan llenar en la descripción ya que creen ustedes su cover letter si tienen alguna duda de cómo hacerlo también les voy a poner por aquí en la página nuestro vídeo de cómo se llena o cómo se hace este cover letter y su resumen para que lo puedan llenar sin problemas y para que tengan mejores oportunidades veanlo por favor para que lo puedan llenar y una vez que ya lo tengan lleno ahora hay que escribir un correo ahora hay que escribir un correo aquí está un ejemplo de un correo que ustedes podrían llenar para mandarlo en el título del correo pongan el nombre o el título de la vacante que la que están aplicando y su nombre completo para que sepa la persona que lo recibe quién es quien lo está mandando y a qué se refiere ese correo en el correo solamente pongan algo sencillo buenas tardes este correo es para poder aplicar a una posición de trabajo que vi en job bank que es la de ayudante de construcción en tal ciudad tal vez ellos tengan en dos o tres ciudades entonces especificen el título de la vacante y en donde por si acaso y pongan solamente su información general que sería su nombre en que están trabajando actualmente y si tienen experiencia en eso que aparezca este tipo de detalles para que ellos vean que su perfil corresponde a lo que ustedes están aplicando y cuando vean estos datos nada más en general ellos entren y vean el resto de su resumen de su cover letter y su toda su información porque si desde aquí no le estamos diciendo que realmente tenemos experiencia en esta vacante tal vez si ya se están recibiendo muchas tal vez no ponga tanta atención pero si ya le ponen yo ya tengo tantos años de experiencia ya tengo conocimiento de lo que ustedes necesitan lo van a ver ahora recuerden todo lo deben de mandar en el idioma en lo que viene el la vacante en este caso la estoy mandando en inglés para que la persona que lo pueda leer no tenga problemas ustedes no saben muy bien inglés les recomiendo también utilizar el traductor de google lo pueden escribir en español y pongan el traductor en inglés yo les recomendaría que en su cover letter escriban que ustedes tienen conocimiento básico de inglés suficiente para poder comprender tener instrucciones y poderse comunicar aunque su inglés no es muy avanzado como ustedes están aplicando ese tipo de trabajos son que les llaman semi calificados no es necesario que tengan un nivel elevado de inglés para poder aplicar con que tengan el conocimiento básico para una comunicación sencilla entonces bueno entonces con esto mandan ustedes su adjuntan aquí su cover letter y su resumen y esperan a que se comuniquen con ustedes recuerden también que ellos no les pueden cobrar por el lm ya una vez que ustedes tengan la oferta de esta empresa ahora o de alguna empresa a la que ya han aplicado ahora sí con eso ustedes van a poder sacar su permiso de trabajo y van a poder estar trabajando en canadá ese proceso de todos modos siempre lo van a tener que hacer y pues les deseamos éxito y no es algo sencillo manden muchos currículums va como se dan cuenta y si hay muchas vacantes constantemente están cambiando entonces inténtelo inténtelo en algún momento van a tener una buena oportunidad y van a poder venir a canadá a trabajar bueno amigos y esperemos que este vídeo haya sido de bastante utilidad para ustedes ya que para nosotros es importante que tengan la información adecuada para poder aplicar a los trabajos aquí en canadá de la manera correcta no es un proceso fácil no es un proceso sencillo es también invertirle mucho esfuerzo tener mucha paciencia para poder lograr conseguir una oferta de trabajo pero con un poquito de esfuerzo se va a poder entonces les deseamos todo el mejor éxito del mundo en esta búsqueda de empleo y nos vemos por acá nos vemos por acá y les dejamos esta vista del río san lorenz congelado que nosotros estamos sobre el río en este momento nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.